Junto a Yetes, en el norte de la isla, pero orientada al este y con una extensión de 1.5 kilómetros de largo y 50 metros de ancho, es un largo arenal que ofrece rincones más solitarios y tranquilos que su vecina, si bien cuenta con completos servicios para pasar un día de playa, un ambiente más relajado y una naturaleza más salvaje, con un hermoso sistema dunar, completan sus atractivos. Esta pequeña cala, a pesar de su corta extensión, escaso 140 metros de longitud, es una de las más bellas que se pueden visitar. Orientada al oeste, ofrecen maravillosas vistas a la vecina, isla de Ibiza y, más cerca, de la costa de Punta Pedrera y los hermosos acantilados de Punta Raza, a los que se puede acceder fácilmente a pie, caminando unos escasos 10 minutos. Cuenta, con restaurantes y kioscos en sus alrededores para disfrutar de una bebida o una comida en perfecta calma y tranquilidad y donde se recomiendan especialmente los atardeceres. En contraste con las anteriores se encuentra escalo o un pequeño rincón de pescadores donde saborear antiguas tradiciones en un entorno marinero y que ofrece un marco privilegiado y espléndidas vistas de los acantilados de la mola. Cuenta, además, con interesantes restaurantes en la zona. Apenas a unos minutos a pie, se encuentran cesplatietes, dos pequeñas calas contiguas en las que se alterna la arena con superficies rocosas. Cierra la selección uno de los rincones más especiales de Formentera. Por su aislamiento y tranquilidad es un lugar mágico en el que darse un baño con el mar en el horizonte como único testigo de la belleza del paisaje. Rodeada de acantilados bajos y casetas de pescadores, está orientada al sur y ubicada en el extremo más occidental de la playa de Migliorne, al inicio de los acantilados de la mola, donde también podemos acercarnos para disfrutar del mercado artesanal que se celebra todos los miércoles y domingos en temporada estival. Rodeada de acantilados. Rodeada de acantilados. Gracias.